Hola, yo soy Nixo y esto es lo que hago. Empiezo la música desde mi temprana edad. Empecé como a los 15 años. Empecé a interesar por el canto y la guitarra. Y como todo músico, empecé con una banda, con amigos del colegio. Decido dar el paso a ser solista porque a los 18 años me vengo aquí a Santiago a estudiar producción. Y bueno, ya era muy difícil mantenernos como banda. Yo me vine con el guitarrista que hoy tengo la suerte de contarlo como productor de este proyecto. Música 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 Luego una línea melódica y de ahí recién pasamos al tema de la letra. Lanzar una carrera desde Chile ha tenido tanto sus pros como sus contras. En Chile la escena en sí sí es más grande que la del país, entonces es un poco más complicada hacerse un hombre conocido. De todas formas manejo mi carrera pensando igual en el público en Bolivia, porque es así como siento que tienen que hacer las cosas, pero con un trabajo igual siento que he logrado cosas importantes aquí en Chile, como poder formar una banda con músicos súper buenos y profesionales, y tener conciertos que son bastante conocidos a nivel nacional, como he tenido la suerte de tocar en el Oropódromo de Valparaíso y compartir escenarios con grandes bandas de Guatemala, de Perú, de Chile también. y también en el último concierto poder tocar una de mis propias canciones con una artista tan reconocida aquí en el país como ser María Colores. Música 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 Te digo que mis canciones son Pop, porque es así como me gusta componer a mí, canciones que no duren mucho, con coros que se le queden a la gente. Pero bueno el pop por suerte es un género que puede ir acompañado de varias influencias Entonces he hecho canciones pop rock, he hecho canciones pop balaba, pop electrónico Pero si me das a elegir solo un género, me quedo con mi pop La verdad es que Mauricio Alessio es una gran parte de la carrera Sin él siento que las canciones no serían lo que son Y bueno, porque además aparte de ser mi productor, es mi mejor amigo Es un hermano que lo conozco desde que estamos en prekinder Así que tenemos una forma de trabajo única, creo Nos conocemos súper bien y no tengo que decirle nada a la hora de entregarle mis canciones Él sabe exactamente qué hacer con ellas Y la verdad es que no podría estar más contento de trabajar con él A corto plazo es promocionar este nuevo sencillo que he lanzado hace unos pocos días Te pude olvidar Entonces creo que la canción va a tener igual unos buenos meses de promoción Y bueno, lo que resta del año, espero igual tener más fechas en vivo aquí en Santiago Y también cerrar el año con un nuevo sencillo también Así que esos son los planes que tenemos para este 2017 BOGA RADIO BOGA RADIO BOGA RADIO BOGA RADIO